Ella le cuenta a todo, le dice que soy su shit Que me cuenta el dinero mientras fumamos una weed Que la tengo en mis manos pero igual se va a ir Pero igual se va a ir Por eso es que yo ando con mi ganga Flexando en el sur, sigo lavando plata José Aldo en el hood, esquivando a los canas Suelto tanto brillo que a todos los opacas Por eso es que yo ando con mi ganga Flexando en el sur, sigo lavando plata José Aldo en el hood, esquivando a los canas Suelto tanto brillo que a todos los opacas La hago leal a mi manera, ey Suena bang, bang, ace, ace La pongo a brincar, hey, hey No puede parar, hey, hey Quiero más, vos te llamas Philly Bieber, show en show con todos mis Química y mi persevera y triunfará, llame Dice, persevera y triunfará, llame Dice Pony Brox, Dobe Slow, Pazzy Low, Pussy Clow, After Low, Taylor Bowes, vos que sos Ambición y hambre con mis tiguerones Desde cero vengo rebotando clones Es normal que tu pussy a mi me menciones Si yo soy quien se la pone Por eso es que yo ando con mi ganga Flexando en el sur, sigo lavando plata Cociando en el hood, esquivando a los canas Suelto tanto brillo que a todos los opacas Nunca me pido en los líos, siempre ando con los míos Buscando salir de esto me dicen que soy creído Solo por ser el cantante y narrador lo que vivo Igual de ti bendecido Ella que me tira siempre al cell, siempre al cell Yo moviendo music con my friend, con my friend Ella que me abraza cuando yo llego Me dice que la haga venir La tiro en la cama y le meto a mil Vamos como cinco polvos, no quiere dormir Trae propia hoja, esa es mi ambición Salir del pueblo y sonar por el word Que papá y mi madre no trabajen, no Un saludo pa' mi abuela que proteja el cielo Por eso es que yo ando con mi ganga Flexando en el sur, sigo lavando plata Cociando en el hood, esquivando a los canas Suelto tanto brillo que a todos los opacas Por eso es que yo ando con mi ganga Flexando en el sur, sigo lavando plata Cociando en el hood, esquivando a los canas Suelto tanto brillo que a todos los opacas Ey, 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 ey Black Taylor, baby Black Taylor, baby Oye, oye Protect, gang, gang V Bend, gang, 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 gang Oye, oye, oye Loดirá la las que junto so grave Oye